La mula que caja, me dio, me dio la mula La mula de Tempana, por favor Acá no mato, lo que de dentro Si Acá, ahora la vuelta acá Bien, ya hemos mirado prácticamente Aquí a mano derecha Vamos a encontrar nuestro hotel Aquí donde estamos colocados Aquí a mano derecha Vamos a usarlo un numerador Y desagilador Ahí Ahí es el segundo piso Ahí es nuestro dormitorio Esta es la parte de la entrada principal Ahí está Acá 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 Acá